¿Ha escuchado la frase, no todo lo que brilla es oro? Es cierto, porque la plata, el bronce, el plomo y otros metales también lo hacen. El oro, la plata y otros metales que se clasifican como preciosos han sido a través de la historia catalogados como metales refugio para los inversionistas. En años recientes, y especialmente luego de la crisis financiera en Estados Unidos, que comenzó a crecer en el 2007, los mercados financieros mundiales han estado inundados de razones que han sembrado el nerviosismo entre los inversionistas, lo que ha ocasionado que metales como el oro o la plata se hayan convertido en refugio para guardar la riqueza. La demanda de los metales se ha visto impulsada también por nuevos usos y nuevas tecnologías que se han venido incorporando en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el oro ha sido utilizado en cables y circuitos de alta conductividad. El plomo, como principal componente de las baterías, está presente en los celulares y en los carros. La plata, por su parte, ha comenzado a tener una gran demanda, no sólo por los altos precios que registra el oro, sino porque también tiene mayores usos industriales que éste. Pero no sólo los metales preciosos son tan deseados. Los metales de uso industrial cobran una gran relevancia cuando se trata de sostener el crecimiento y desarrollo económico de un país. Este es el caso de China e India, países donde la determinación que muestra su tendencia de crecimiento se sustenta en una vasta población y una creciente clase media urbana con mayor poder adquisitivo. Para albergar a esta población, es necesario desarrollar una infraestructura acorde. Así pues, se necesitará hierro para construir viviendas, cobre para instalar redes de comunicación, plomo y acero para los carros, zinc para galvanizar las redes eléctricas, entre otras materias primas. Se espera que en algunas décadas, China e India reemplacen a los Estados Unidos como principal economía a nivel mundial. En este orden de ideas, se presentará una demanda consistente de materias primas por los próximos años. El reacomodo de la economía mundial generará volatilidad en el sistema financiero mundial. Cada país tratará de defender su economía utilizando los mecanismos económicos disponibles. Esta dinámica se traducirá en debilidad de las monedas que hasta el momento han sido catalogadas como fuertes, tales como el dólar americano o el euro. El cambio en la dinámica de los mercados estará mediado por situaciones con alto nivel de incertidumbre. En este escenario de largo plazo, el oro y la plata se presentan como activos refugio, los cuales brindan protección a los inversionistas en momentos de alta volatilidad. Además, los recientes desarrollos en la oferta de productos financieros hacen que invertir en metales preciosos sea más fácil y más eficiente, por lo cual se espera una demanda de personas naturales interesadas en asegurar su dinero en el largo plazo. Por su parte, Latinoamérica se posiciona como una región con altísimo potencial de recursos mineros. Nuestros países son ricos en cobre, hierro, plomo, zinc, plata y oro. Nuestras empresas cuentan con recursos financieros y tecnológicos que las convierten en jugadores de alto nivel en el escenario minero mundial. De igual manera, nuestras economías son cada vez más sólidas y brindan las condiciones para mantener inversiones estables de largo plazo. Por esta razón, actualmente existen cada vez más empresas interesadas en explotar la riqueza de nuestra tierra. Desde la Patagonia hasta el Río Grande, se están desarrollando proyectos mineros que se posicionarán dentro de los más grandes a nivel mundial, en nivel de producción y en el de reservas. Las compañías mineras presentan una estructura de costos estable que no está ligada a los precios de los metales, razón por lo cual los incrementos en los precios de estos se traducen en aumentos en el precio de la acción en un nivel más que proporcional. Por esta razón, es más eficiente invertir en el mercado de metales preciosos y metales base a través de las acciones de las empresas dedicadas a su explotación. Es por esto que más que comprar el metal físico, la oportunidad para los inversionistas está en vincularse al desarrollo de este sector. A través de fondos especializados como el Fondo Clas Inversión de Colfondos, que con su nuevo portafolio, Clas Minería Latam, ha seleccionado un conjunto de compañías con alto potencial de desarrollo, con presencia en Latinoamérica y redes comerciales globales. Compañías sólidas con directivos que cuentan con valiosa experiencia, trayectoria y fuerte capacidad operativa. Este es un momento único, una oportunidad irrepetible para invertir en activos con alto potencial de valorización mediante un vehículo eficiente. Comuníquele a sus clientes esta brillante idea para que se unan a nosotros y tengan su dinero en metálico. Clas Minería Latam. Una decisión brillante.